El caso de la niña Mariana Hurtado es recordado en Colombia porque hace 10 años se constituyó en el primer caso de secuestro internacional que enfrentaba un ciudadano colombiano. Su madre de nacionalidad cubana y residente de Estados Unidos la sacó del país sin autorización de su padre Fernando Hurtado. El caso llegó a una corte de Estados Unidos que argumentando el convenio de la corte de la Haya ordenó regresarla inmediatamente a Colombia. Los 7 años siguientes la menor vivió con su papá en Bogotá, pero hace 3 en el 2008 la madre de la menor regresó a Colombia con el pretexto de visitarla y la volvió a sacar del país luego de convencerla para que compartiera un fin de semana con ella. Mi hija me dijo papi déjame estar con ella dos días que yo ya entro el lunes al colegio porque en esa semana hacía su primera comunión, la primera comunión. Y yo le dije bueno, yo no le vi maldad porque mi abogada me dijo tranquilo señor Hurtado que usted tiene la custodia y no pasa nada, puede dejársela que no tiene ningún problema. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que nunca volvió. Según investigaciones del papá de la menor, la niña actualmente se encuentra en Miami y fue sacada del país pese a los controles migratorios que ejerce el DAS. No tenía por qué haber dejado salir mi hija colombiana sin papeles porque yo tengo los papeles de la niña, yo tengo la visa, tengo la tarjeta de identidad, tengo la custodia, tengo todo. A Fernando Hurtado, una corte federal de los Estados Unidos y un juez en Colombia le otorgaron la custodia. Sin embargo, el papá de la menor asegura que los responsables de regresarla al país no han hecho nada. Hasta el día de hoy el fiscal no, la fiscal no ha hecho pues actuación frente a la situación alguna, se acudió a la personería, a la procuraduría contándole la situación, diciéndole que ya llevamos mucho tiempo, que la fiscal no ha hecho absolutamente nada. Fernando Hurtado a diario recorre la habitación de su hija con la esperanza de volver a verla y decirle lo que ahora personalmente no puede hacer. Que la quiero mucho y que no se olvide el papá. El caso permanece sin ningún avance significativo en la fiscalía 45 seccional de Bogotá, mientras que el DAS, encargado de la salida y entrada de personas al país, no contestó a varios requerimientos que sobre el caso le expuso Noticias Caracol.